Desde hoy Raga es la empresa encargada de recoger los residuos urbanos en todos los pueblos de nuestra comarca. Se ha decidido con los votos a favor del Partido Popular y Partido Aragonés tras el último pleno comarcal. La Asociación de Mujeres Santa María la Mayor celebra el Día de la Asociada con la ya tradicional Cena de Verano. Y en Calamocha se han escuchado rugidos de motores en la última concentración motera celebrada el pasado fin de semana.